¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a tu canal Me Gusta Pues, donde te contamos las noticias más exclusivas del mundo de la farándula. Empecemos. A pocos días de que Gabriel Soto e Irina Baeva ya no ocultaran su relación, muchas críticas fueron hechas a la actriz rusa, culpándola del divorcio de Gabriel y Geraldine. Momentos después el actor Soto, salió a defender a Irina, y culpar a las polémicas fotos y al escándalo sobre la paternidad del pequeño hijo de Mallory de Sousa, después de todos estos dimes y diretes, el día de hoy salieron a relucir otras fotos en donde se ve al actor Gabriel Soto, saliendo del departamento de la actriz venezolana, justo al momento de la relación que ella tenía con Julian Hill, dichas imágenes fueron reveladas por un portero del edificio. Ahora estas fotografías vuelven a causar revuelo en torno a las verdaderas razones de la separación de Gabriel con Geraldine. Una telenovela de la vida real entre Julián Hill y Marjorie Sosa. La revista TV Notas da a conocer esta semana que Gabriel Soto supuestamente visitaba a Marjorie en su departamento en México en el tiempo de que Marjorie salía con Julián Hill. Ahora, estas revelaciones le da un supuesto, un supuesto portero que trabajaba en ese edificio y precisamente contó todo esto la revista. Ahora, todo esto sucede en un momento en el que, como recordarán ustedes, Gabriel Soto hace unos días sacó a relucir que la causa de su separación con Geraldine Bazán fue la falta de confianza debido a las fotografías con Marjorie Sosa en la play y de que supuestamente había rumores de que tenían una relación. Empecemos a hablar acerca de este tema y empiezo contigo, Carlita, porque este portero es la persona que ahora destapa esta noticia. Fíjate, no me dejarán mentir, chicos, pero muy pocas veces vemos citado en la revista a La Fuente que da la noticia, ¿no? Como tú lo mencionabas, sí, es el portero del edificio donde vivía Marjorie, que aparte dejó muy claro que le agarró mucho cariño a Julián cuando vivía ahí también, porque ahí también vivía Julián. Lo único que a mí no me gustó es la manera en la que se expresó acerca de esta mujer, de esta dama que es Marjorie de Sousa, porque siento como que se dejó llevar un poquito por la doble moral otra vez, ¿no? Y da a entender con ciertos comentarios cosas que la gente puede malinterpretar, ¿no? Como por ejemplo, que Marjorie vivía con su mamá cuando la mamá se iba, era cuando llegaba Adrián Uribe, que también la visitaba, que llegaba Gabriel Soto, que cuando Gabriel Soto llegaba, ella se arreglaba mucho, que trataba de ser muy discreta en el edificio, que nadie la viera, que él lo pasaba rapidito a Gabriel para que nadie se diera cuenta. Eso está como raro, ¿no? ¿Qué pantalones? ¿Qué pantalones? Pero hay fotos, hay videos de cámaras de seguridad. No hay chismes. No hay ninguno de lo que sé, es una bocota muy grande, que si eso debió haber pasado, si pasó, en alguna ocasión debe guardar silencio, porque ese es su trabajo, número uno. Número dos, ¿qué constancia tiene él de que esto haya sucedido? Y número tres, yo creo que ella puede invitar a su casa a quien se le pegue la gana, como todos nosotros invitamos a quien nos dé la gana. Qué pocos pantalones seguir, un poco ensuciando la imagen de una mujer que bastante vapuleada ha estado. No podemos olvidar que justamente todo este escándalo llega porque además se dijo que supuestamente el hijo de Marjorie Sosa y Julián Gil era de Gabriel Soto. Entonces volvemos otra vez a revolver todo este lodo. ¿Qué motivación tuvo este portero para dar esta declaración? La motivación. Que le agarró cariño. Mira, también se dio a conocer, señores, que Marjorie sufrió tremendo revés en lo que es la batalla que tiene la actriz con Julián Gil por su hijo Matías. Un juez declaró que ella había solicitado ciertas cosas, entre ellas dejar, por decirlo así, cancelar esas visitas en el centro de convivencia, ya que Julián ha faltado a esas visitas en numerosas ocasiones, más de 40 si no me equivoco. Y también pidiendo lo que es la autorización para el pasaporte de Matías para que Marjorie pueda viajar con él fuera del país. Juanma, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, Jorjito, precisamente ayer en la tarde nos llegó un comunicado de prensa del jefe, del publicista de Julián Gil. Y en él, que es titulado, el comunicado es titulado otra victoria más para Julián Gil. Ellos estaban muy contentos de haber ganado esto, esto que básicamente consiste en que no se le permita al niño viajar fuera de México, que no tenga su pasaporte. Y por otra parte, pues, el no suspender las visitas significa que Marjorie tiene que seguir asistiendo con el niño mientras Julián no asiste. ¿Pero cómo esto puede ser una victoria entonces? Bueno, él considera que es una victoria, o sea, Julián dice que es una victoria por lo visto, porque pues considera que lo más importante es que lo que él solicita al juez le den la razón a él y no a Marjorie. Pero bueno, Marjorie responde a este comunicado de prensa enviado por Julián con las siguientes palabras. Efectivamente, la instancia dictada ayer no nos favoreció a mi hijo Matías y a mí. Una vez más, se me negó el trámite del pasaporte de mi hijo, el cual es su derecho constitucional, debido a mi trabajo, requiero viajar para poder continuar con nuestra vida de familia. Ella asegura, Marjorie Sousa, que esta no es una sentencia definitiva y que ella va a apelar. Y ella le insiste al juez que es muy importante que su hijo tenga pasaporte. Y por otra parte, el tema de las 40 visitas a las que ha faltado Julián en el centro de convivencias, razón por la cual ella quería suspenderlas, dice que también lo va a revisar con el juez para ver si es verdad que Julián pidió los permisos a tiempo, pero en cualquier caso, pues él dijo que ya no iba a volver. Mira, yo eso lo voy a hacer a título personal. A veces cuando hablo en este programa, que me permite, me da la audiencia para yo poder comunicarme con la gente que nos ve. Quiero decirle a Matías, Matías, discúlpanos por siempre hablar de ti, por mencionarte de una manera en la que no deberíamos, y lo digo no deberíamos porque deberíamos decir, Matías está en la clase de karate, Matías aprendió a decir una palabra. Qué fuerte tener que hablar de las diferencias, parece que irreconciliables de tus padres. Qué fuerte tener que decir cada semana cuántas semanas van, que a veces decimos son 40, van a ser 41 el viernes. De verdad que es muy feo pensar que tu papá se alegre porque tú no tengas pasaporte. Y lo digo con todo el dolor del mundo que una mamá puede sentir de no poder llevar a su hijo, a ver, a cualquier personaje en Orlando, aquí, que tenemos muchos partidos. A la familia. Y también me da mucha pena que Marjorie no pueda levantar el teléfono y decirle a Julián, vamos a parar esto. No estoy de ninguna parte, estoy harta de escuchar y de leer en Instagram que me parcializo por alguna de las dos. Marjorie, no estoy de tu lado, Julián tampoco. Matías, te envío un besito. Victoria, cuando el niño exactamente, ¿puedo viajar donde su mamá lo quiera llevar o su papá lo quiera llevar? Y Victoria, cuando él se pueda ver con ambos padres. Exactamente. Cuando ellos quieran, señores. Mira, seguimos lamentablemente. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias. 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 Gracias.